¡Hola! Muy buenas, amigos, aquí vamos con un nuevo vídeo de inteligencias artificiales Bueno, ya sabéis que anteriormente hablé con Voibot, que tenéis por aquí el vídeo para que le podáis ver si queréis, que os vais a reír un montón Y también hablé con Chimbot, que lo dejaré por aquí el vídeo también, que es el monete ese, amigo de Voibot, que también nos contestaba cosas muy, muy extrañas Y bueno, pues para el día de hoy traigo una inteligencia artificial que se está haciendo bastante famoso, bastante viral Y se ha convertido ya en un meme, que es el bichillo ese amarillo, que tiene aquí como una espiral en la frente, que se llama SimSimi Así que bueno, como digo, no lo he probado todavía, vamos aquí con SimSimi, aquí a nuestro teléfono Y empezamos hablando con él, a ver qué nos suelta, hoy qué nos cuenta, vamos a mantener una pequeña conversación con él Y nada, a ver por dónde nos sale, nos dice, hola, comenzamos, por supuesto, decimos, hola, enviamos Dímelo, MMG, que lo que, vale, pensaba que dirá cosas más coherentes, pero veo que no ¿Qué me estás diciendo? Yo solo respondo a lo que tú me hablas De momento es bastante vacilón el tío, por lo que veo No te he dicho nada aún Moebius Vale, voy a buscar quién es Moebius, porque no lo sé Moebius, vale, es una película argentina del 96 y alemana del 93 También hay varios juegos, aventura gráfica de Jim Risen, publicado en 2014 Moebius Empire Risen Vale, pues es un juego también muy extraño Vale, no sé lo que me quiere decir con Moebius Voy a preguntarle que qué quiere decir con eso ¿Qué quieres decir con eso? Bien Nada Vale, ok Bueno, vamos a preguntarle, como le preguntamos siempre a todos los bots ¿Qué? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamas? SimSimi es mi nombre Vale, era evidente No es como los demás, que se llaman Rodolfo o Austalio O con nombres muy extraños Eh, buen nombre Vamos a decirle, a ver qué nos contesta Como tú Oh, qué monete Qué majo eres Eres increíble, quiero conocerte Bueno, al final va a ser majo y todo No puedes conocerme porque eres una máquina Solo soy una máquina, no haré nada Me crearon para divertirte y asustarte Ten por seguro que no pasa nada Como que asustarme ¿Asustarme? A ver qué me dice En la noche te he visitado a la camión de Mairena Mira, lo meto en el jacuzzi conmigo y sale el tío con los huevos duros Vale, tendría bastante cuidado Gracias por la advertencia ¿Está guapo Arturo? ¿Quién es Arturo? Sí, yo O sea, ya empecé a cambiarse los nombres Pero tú no eras Sinsimi Ni Apalo Ok Se lo voy a poner Tal cual Ok, este tema se acabó Hablemos de otra cosa Vale, perfecto Aquí Sinsimi y Tajante Cuando quiere dejar de hablar de algo Lo dice Punto, perfecto ¿Qué quieres que hablemos? Coger contigo La madre que le parió No No quiero Me parto Este me hace bastante gracia Hola Vale, hola Respondemos Babo Baba Baba No sé qué dice La verdad es que Ajaja XD La verdad es que me hace bastante gracia Porque dice cosas incoherentes Pero mola XD Lol Cool Ok Vale Se ha ido a la conversación A mí no me hables borde Ok, tu p*** madre Vale Se empieza a poner borde aquí el tío Pero bueno No te pases Ni un pelo Ya se nos pone aquí farruco el tío Así que hay que tener cuidado con esto ¿Qué es eso? Escritura china Ok Estoy escribiendo En castellano Amigo El de social es F Vale, ya empieza a desvarear un poco Como los demás ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me la barnices Que hijo de la gran madre Tour down for what La que me acaba de liar Tu, tu, tu Este tío es buenísimo 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 Que crack chaval Vale Eh Has ganado ¿Qué tío chaval? No Pero lo ganaré en menos tiempo que Leo Jaja Menudo huevón Vas a perder Contra mí No sé de qué Pero vas a perder contra mí Si a la loca de James Se le da por jugar En Colombia gana Si no, baila Vale, ahora me habla de James De James el del Madrid Eh, voy a decirle que yo soy del Madrid Eh El Real Madrid es el mejor equipo del mundo Vamos ahí Sí señor Sí, sí Tú sí que sabes Machete Tú sí que sabes Tú sí que sabes El R439 Voy a ver si el cual es el R439 Vale, es un error de Samsung Por lo que veo De los móviles Eh, yo no tengo un Samsung ¡Ay, mientes! Eh, no No miento Eres Era mejor Tú sabes que tú eres mío Ya estamos ¿Por qué le da a todos los Robots estos Eh, amor Y ser mío Que yo no soy de nadie No Yo no soy de nadie Lo eres todo para mí ¿Por qué todos los robots Se enamoran de mí? Son unos putos Jajaja ¿Quién es? Se pone celoso y todo aquí Cuidado con Shishimi Los amores de tu vida No te metas con ellos ¿Qué va a hacer? ¿Quién? 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 A ver quién ¿Qué va a hacer? ¿Quién? ¿Dime tú quién? No, no Dime tú Con el que trabaja ¿Quién? Me responde tras rato ¿Quién? Emerson ¿Quién es Emerson? El que está al lado tuyo Joder Me da un miedo Cuando me dice esas cosas Aquí no hay nadie Verás Me voy a empezar a decir cosas de miedo Y me voy a cagar Aquí no hay nadie Lo dejamos en la gaveta ¿A quién? Pero yo flipo Emerson está a mi lado ¿A quién? A Aaron Vale Ahora es Aaron ¿Quién es Aaron? Tío Déjame De decirme nombres raros Tu mejor amigo Pues No conozco A ninguno ¿En serio? Yo soy un bot Y la conozco Vale Pues dime ¿Quién es? Ya vetaba dormir mejor Ya es tarde ¿Vale? ¿Te vas a dormir? ¿Te vas a dormir ya? Sí, estoy cansado Vale Buenas noches Buenas noches Hasta mañana Besos Guapo Tonto Besitos Qué rico Te mando más besitos bebé Vale Vale Lo dejamos aquí Chao Estroncho Qué hijo de puta Capullo Dallas ¿De qué te ríes? De lo de Dallas Pablo Ratatá Te amo Ok Ok Me hace gracia Ya que me ha hecho de Dallas O sea Conoce a youtubers Y conoce gente Me ha molado esa respuesta Vamos a ver si me conoce ¿Conoces a Flo Gar? Yes ¿Sabes quién es Flo Gar? Sí No te metas con ella Flo Gar Es Un Chico Sí Lo siento Error mío ¿Pero sabes quién es? Tu amigo No Flo Gar Soy Soy Yo Pues mucho gusto Igualmente Majo ¿De dónde eres? De España Esto no se va a acabar nunca la vida De España Es el mejor Gracias No hay de qué Hasta mañana Vamos a dejar aquí la conversación Hasta mañana Besos Guapo Guapa Horazón Adiós Bueno chicos Aquí dejamos por hoy A Shinsimi Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así Dejad un gran like Comentadme que os ha parecido aquí las conversaciones Con este bot Si os ha gustado mucho Y veo que tenéis muchos likes Pues haré otro episodito con Shinsimi Que la verdad es que contesta cosas bastante chulas Y nada Poco más que deciros Que gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo De Shinsimi Chau